Se acaba, mujer, la vida se acaba Si no te tengo en mi cama, mujer, la vida se acaba A ti, mi amor, no quiero más vivir Si no te veo me pongo mal amante, no quiero perderte más ¿Por qué vivir sin ti no puedo? ¿Por qué estar sin verte no puedo? ¿Por qué? Te amo más y más, te quiero más y más Olvidarte no puedo, olvidarte no puedo ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos y nunca más dejarte ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos y nunca más dejarte Pero mami no te vayas, vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito, te echo de menos cuando no te veo Pero mami no te vayas, vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito, te echo de menos cuando no te veo Cuando no te encuentro, eres como un tesoro perdido en el desierto ¿Dónde está mi amor? ¿Qué me falta la sed? Por favor, dame tu mano que me voy a caer A ti, me has dejado por malo que soy Niña te lo juré que por ti cambiaría No quiero perderte más ¿Por qué vivir sin ti? No puedo ¿Por qué estar sin verte? No puedo ¿Por qué? Te amo más y más Te quiero más y más Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo Cuánto daría pa' volver a tenerte Cogerte en mis brazos y nunca más dejarte Cuánto daría pa' volver a tenerte Cogerte en mis brazos y nunca más dejarte Pero mami no te vayas, vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito, te echo de menos cuando no te veo Pero mami no te vayas, vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito, te echo de menos cuando no te veo Cuando no te veo No te veo, te echo de menos cuando no te veo No te veo, te echo de menos cuando no te veo No te veo, te echo de menos cuando no te veo No te veo, te echo de menos cuando no te veo No te veo, te echo de menos cuando no te veo No te veo, te echo de menos cuando te veo No te veo, te echo de menos cuando te veo No te veo, te echo de menos cuando te veo No te veo, te echo de menos cuando te veo No te veo, te echo de menos cuando te veo No te veo, te echo de menos cuando te veo Ciencias de suerte, porque todo mundo ya escucha Desde el tiempo, ese es el empate Es el trato que no hay También con el pecho, todos nos trabajan Ciencias de suerte, me gana, me gana, me gana, me gana Si bien, me gana, me gana Te digo, te pese, me nagro que son lina Te digo, te pese, me nagro que son lina No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 Yo sé quién soy mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor y un pecado Es un tabú mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor y un pecado Con mi niña cantaría Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Dame, dame una noche mami, solo contigo me siento así Me gusta tu cuerpo baby, me enamoro Cuando me llamas, no importa la hora Tú sentirás la plama, vamos directo en la cama Exótica, te va a merengar, todo pasará sin mi mitad Luego es una noche mortal, con ritmo caliente Todo eso es natural en mi mente Sueño tenerte, cuando te veo me pones ardiente Te voy a encontrar, te voy a encontrar a toda la gente No es decir que eres solo mía Vamos a vivir en armonía Te convierto en mi poesía Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Yo sé que soy mi niña Llenose de mi vida Yo soy complicado Es un amor impecato Es un tabú, mi niña Es una tontería Es una tontería Yo sé que soy complicado Es un amor impecato Con mi niña Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Entre 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 mi corazón, me da miedo el dolor